¡Suscríbete al canal! ¡Oh my god! ¡The last of! ¡Oh my god! ¡Of our ass! ¡Ey! ¿Qué pasa, people? No sé, me acaba de inventar la canción El review ya existe, pero la letra ¡Acaba de salir de aquí! Tengo una mente privilegiada, enferma, privilegiada Y casi podrida, pero ahí está Bueno, people ¿Se acordáis, no? Acabamos de entrar en el campus, bueno, en la sección De ciencias, por lo que he leído En la partida guardada, así que vamos a A ver las ciencias, a ver si me ayudan A... no sé, igual Les traigo el antivirus A la Ellie, yo solito No, creo, no creo, pero bueno Pero vamos allá, ¿vale? ¡One, two, three, four, five! ¡Charge! ¡Yeah! Aquí estoy con mi lanza ya más potente Vamos a ver, vamos ya A abrir cositas para robar Mierda Hola Hola Hello Oh my god Balas ¡Ah! Balas Balas Vamos a ver Si es que está a tope Me cago la leche Ahora Está a tope de a tope Y no puedo hacer nada Así que nada Se me ha pegado esta canción ¿Sabéis cuál es, no? La de I don't care I love it Mira, yo podría haber grabado aquí Porque precisamente hay un sitio para Mejorar las armas ¡Huela! Venga ya Yeah Pero bueno, vamos a mejorarlas Yeah A ver qué tenemos A ver qué tenemos A ver, me gustaría mejorar Primero la mierda esta porque Es una mierda, básicamente Velocidad de recarga Calencia de fuego Estoy un poco constipado Capacidad de cargador También estaría bien La verdad es que sí Vale, ya me pasa Dispersión Supongo que es Para que vaya más juntito O que lleva más daño Puede ser Bueno, vamos a Re-mejorarlo Y ya no puedo hacer más Porque estoy en el nivel 3 Fusil de caza Me gustaría mejorar el arco Que el arco Mola Sí Vamos a mejorarlo Vamos a ponerlo a nivel 2 Y ahora pasamos directamente A lanzallamas Velocidad de recarga Ahí estás Ya no puedo hacer nada más La escopetilla Feliz Vamos a darle caña también ¿Por qué no? ¿Y esto? ¡Ole, chaval! ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué? Ah, vale ¡Yeah! ¡Hello! ¡Hello, Kitty! ¡Hello, Kitty! Vale ¡Ay, qué es esto! No sé ¡Qué malito estoy! No debe ser tantas poras, eh A ver si me está contaminando a mí también No, es que Es lo que tiene dormir con el culo al aire Y que te congelas Y no te das cuenta ¡Ay! Sí, con el culo al aire Luego tomas cosas con mucho hielo En verano yo creo que más fácil constiparse que en invierno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada Vale, está todo más o menos investigado Y yo por la ventana Porque eso ha sido guay Ah, pues no ¡Ja! No me dejan ser guay No me dejan ser guay ¡Eli! ¡Hola! ¡Eli, hola, Eli! ¡Eli, hola, Eli! Espera que por aquí no he mirado las cosas ¡Hay que mirarnos todo! Eh, ya está No hay nada más La luz me molesta A ver qué nos encontramos Señorita Eli A ver qué nos encontramos Hace rato que no nos encontramos a nadie Ahora me estoy equivocando, eh Ahí estás Ahí te quiero ver No puedo hacer esto Vaya putada Vaya puta disca disca Vamos a hacernos otra daga Y no voy a hacer nada más Lo que sí que puedo hacer es esto Eh, salud máxima Distancia de modo escucha Velocidad de fabricación Desvío de las armas ¿Eh? ¿Qué es esto? Reduce el desvío de las armas Pues no lo ponemos Oye Ya que me llega Me quedan 50 pildoritas Pues vamos a poner salud máxima Yeah Perfecto, chavalote ¡Ah! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Qué susto! Vale, ahora Es que tengo tantas armas ya Yo no sé ni cómo puedo caminar Con tantas armas Tengo miedito Tengo miedito Esto me recuerda a la peli de... De Guerra Mundial Z Porque hay un escenario muy parecido a este Quien lo haya visto ya sabe a qué me refiero Y da bastante miedito Pero bueno, vamos para allá Que por cierto, esa peli me recuerda a este juego ¿Ah, sí? Por muchas cosas ¿Qué dice? No, no Supongo que solo Te sacarán un poco de sangre No te doy Están hablando de lo que yo he dicho antes Tiene nada más Bueno, a ver Bueno Ya que me lo pides Colada Pues cola Uy Se me ha caído el suelo Y ya se me ha roto Pero vaya Hola ¡Hula! Venga, chaval Vale, ya tengo nivel 4, chavalote Perfecto Estos son notas de... ¡Cóctel molotov mejorados! ¡Oh yeah! Ahora radioexposición es dos veces más amplio Joder Genial ¿Esto qué es? No sé qué he cogido Más cositas Más cositas Más cositas ¡Shh! Cállate, chica Je, je, je No llamemos la atención Hasta descubrir ¿Qué está pasando? ¡Eso digo yo! ¡Eso digo yo! Que tú, tía ¿No puedo hacer nada? Todo lo que he cogido Me cago en las leyes Bueno, pues nada ¿Y dónde vamos? ¿Había más puertas? Yo no he visto más puertas ¿Hello? Pues ahí está todo Ah, por aquí Pero esta puerta ¿No está abierta? Mmm Misterios My mysterious girl I want to flee the old flow ¿Y la Ellie dónde se ha metido? ¿A todas estas? ¿Que te voy a acusar El modo escuchar Para encontrar a la Ellie? ¡Ay, no está! ¡A mí ala! ¿Qué hace allá? ¡Chada, tía! ¿Qué buscas? A ver ¿Qué es esto? Perdón ¿Qué está pasando ahora? No hay más que un montón De chismes médicos Ah, vale No lo entiendo Es como si hubieran hecho Las maletas He ido a toda prisa Quizás no todos Me cago en la leche Me cago en la leche ¿De dónde vas? Tendré que ir yo adelante Tendré que ir yo adelante Chiquilla Espera, te voy a cargar Espera, que me cae entre palas No me hacía mucho De esta arma Pero Chavala Chavala Que no corras tanto Estaba sin miedo Por la vida, eh Espérate Mira, ahora no me ponen Nadie Seguro que abro la puta Y me aparecen ahí Ochenta mil Ochenta mil cabrones Hola, Ana Vamos Quita Ahí, ya Ya abre, ya Espera Espera Espérate Y ahora Bueno No es tan bueno Como Puedes creer Pues si no hay cuerpos Es que están convertidos Pero No te muevas tanto Que tengo muchas cosas Que coger Bueno, eso es ladrillo Lo cual no es bueno Porque ya sabemos Que cuando hay ladrillos Es porque hay people Pero bueno Lleno Vale A ver Yo vengo por aquí No sé por qué Mucho ladrillo, eh Mucho ladrillo Mucha botella No me gusta No me gusta No me acaba de convencer esto, eh Hola No ha sido vacío de momento Más ladrillos Más botellas ¿Por qué Tanto ladrillo Y tanta botella? Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me fío Ni un pelasco Yo no me fío Ni un pelo De Esto Me da un poquito Me da un poco de miedo Más botella Joder Ya pueden llevarlo Luego todo A la planta de reciclaje De cristal Porque chaval Vale, esto me gusta Yeah Vale Yo me he perdido Un poco ya Quizás Esto es gigante Chaval Más ladrillos Ahora vamos a coger uno Ya que me dan tantos Venga Ladrillo en mano Vamos a ello Vale Esa es la sala Donde estaba la Ellie Hace un momento Vale Vale, vale Están dando Bastantes balas La cual cosa Quiere decir Que me las harán gastar Pero bueno De falta me hacían Realmente Así que No me acabo de molestar Ay Vamos allá Uy, cuidado Que tiras un ladrillo Ellie Que susto me ha dado Vale Al principio Ya está toda la zona ¿No? Venga Mierda 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 Son chasqueadores ¿No? No lo sé Son chasqueadores No se esconden Vale Es verdad Entonces ¿Qué quieres que hagamos? No sé ¿Se ha caído eso? No sé No sé No sé qué hacer Yo voy tirando Para aquí Nos están siguiendo Lo saben, ¿no? Y estamos aquí encerrados Lo saben, ¿no? Ellie 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 ¿Qué hacemos aquí? Ahora tiene que pasar algo Antes de que abra esta puerta Pasará algo Ah Ah Puto mono Putos monos Qué susto Ay No, son monos Monodeadores Espera No ¿Qué es esto? Graduadoras del laboratorio Pulsar para ver Reproducir Esos son cuatro pares De equipo de laboratorio Envalados y listos Para enviar Bien La gran pregunta es ¿Qué hacer con todos vosotros? Dicen que hay que sacrificar Al grupo contaminado ¿Sabéis lo que os digo? Que les jodan ¿Quién ha hecho un sacrificio mayor Que el vuestro? Si alguien se merece Correr en libertad Tranquilos Ay Mierda No Mierda Me ha mordido O sea Los monos Te infectan Oh my god Qué fuerte Me alegro de no haber visto A esos monos ¿Eh? Qué fuerte Putos monos O sea Que si vemos monos Estos no son No son Un gelo catil Vale Como veamos monos Yo me los follo ¿Eh? A mí Que no me vengan con historia Los monos No me vengan con historia Los monaditos Los monaditos Vale, vale Vale, vale Eso me ha gustado Si, como necesito hacer Contra los molotelofles Contra los molotelofles Me están dando muchísimo de todo Y esto ¡Ah! Parece que esté muerto ¿No? ¡Hola! ¡Hola! Vamos a hacer aquí Delante el suyo Ahí no puedo hacer nada Todavía ¿No? Qué rancios Vale Vamos, empuja Ay A ver qué pasa Hola Qué guapo Otra grabadora Si buscas a las luciérnagas Se han marchado Vale Sí, va en serio Estoy muerto O pronto lo estaré Estás muerto Estás muerto Me ha dado tiempo A reflexionar Había años En los que parecían Esta puta cosa Fue una gran pérdida Ya no voy a seguir Venga ya Buscando a los demás Todos han vuelto al hospital Semer y en Salt Lake City Allí los encontrarás Aún intentando salvar al mundo ¿Ahora? Pues buena suerte ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad ¿Está lejos? No está cerca Bueno, a caballo ¿Qué? Oh, oh ¿Luciérnagas? No Hostia, ¿y no se ha visto? Cazadores Me cago en la leche ¡Ja! Pues aquí se queda ¿Sí? Aquí se queda ¡Sí! Ya llegó un cuarto de la... ¡Ah, chavales! ¡Uy! Qué emocionante Tanto Putos manos Y putos cazadores Que vienen ahora por mí ¡Ja! Pues no No te preocupes Aquí estoy Oye Pues más vale Una sonrisa Que una nuclear ¡Ja! ¡Ja! Dos, dadle a like Comentar Suscribiros Compartir mis vídeos ¡Ja! Hasta luego People I love you ¡Muah, muah, muah, muah! ¡Ja! Si te quieres divertir Tú solo Dale a like Tú solo Dale a like Y suscríbete ¿AKなら at más me pipe 그 Ej terms Tolar a like Y suscríbete Repetir mis HEA ¡Si te quiero ver! ¡Baná! ¡Muah, muah, muah! Manila a like